Esta es nuestra imagen del día. La utilización de menores de edad en la comisión de crímenes se ha convertido en una práctica frecuente. Se conmocionó al país cuando fue capturado un niño de 14 años que conducía la moto en la que se movilizaban los asesinos del entonces ministro Rodrigo Lara Bonilla. A partir de ese momento se conoció que los narcotraficantes reclutaban sicarios menores de edad porque la ley para ellos era muy laxa. En Cartagena desde el 2009 hasta este año han sido capturados cuatro menores de edad, sicarios. Y luego de tanto tiempo la ley sigue siendo laxa y en lugar de castigarlos como grandes asesinos se pretende brindarles protección como inofensivas palomitas. En otras latitudes del mundo los criminales menores purgan cárcel de temprana edad. Urgen reformas profundas que desestimulen la utilización de menores de edad en los más horrendos crímenes del país. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad, gracias por elegirnos. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Recapturan a hombre que había agredido a menor que se lanzó del piso 26 en Cartagena. Garantizados recursos para juegos bolivarianos en el 2017 y centroamericanos y del Caribe en el 2018. Negada libertad bajo fianza es ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. La paz de Santos está bien sustentada, anuncia en CMI Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional. Administración departamental urge a gobierno nacional atender casos de con nacionales que regresaron de Venezuela. Santos ordena al vicepresidente Vargas Lleras trabajar por el plebiscito. Avanza el torneo de fútbol Sí por la Paz en el Rincón Latino, pleno corazón del suroriente de Barranquilla. El carnaval de Barranquilla 2017 y el carnaval de Soledad Atlántico ya tienen reinas. Espérame con todos los detalles como siempre al final de la emisión. Ya nos vemos. Muchísima atención. La fiscalía ordenó la recaptura a un hombre que había atacado y abusado a una menor de 15 años que en días pasados se lanzó de un piso 26 en la ciudad de Cartagena para evitar que la asesinaran. En una cancha de fútbol del barrio Cundin, la ciudad de Santa Marta, fue recapturado Urbano Pineda. El hombre señalado de agredir a una menor de 15 años que se lanzó de un piso 26 en un edificio en Cartagena el pasado 12 de agosto. La menor hacía parte de un grupo de música vallenata que fue contratado por Urbano para que tocaran el apartamento. Durante la celebración, el hombre dijo que se le había perdido una suma de dinero, por lo que habría acusado a la menor de robarlo. Luego, en medio de la discusión, la amenazó con un cuchillo y alcanzó a herirla. Pese a estos señalamientos, el hombre quedó en libertad porque un juez argumentó que su captura fue ilegal. 15 días después, la Fiscalía ordenó su detención, asegurando que Urbano Pineda debe responder por los delitos de tentativa de homicidio, tortura, acto sexual violento con menor de edad, explotación sexual comercial con menor de edad y suministro de estupefacientes a menores. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades y presentado ante un juez de garantías. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, garantizó los recursos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los bolivarianos. El anuncio lo hizo hoy durante la sesión de la Cámara, o más bien de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes en Barranquilla. En medio del apretón fiscal por el que atraviesa el país, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se comprometió a garantizar los dineros a los Juegos Bolivarianos del 2017 en Santa Marta y los Centroamericanos y del Caribe en 2018 en Barranquilla. El gobierno mantiene su apoyo tanto a los Juegos Centroamericanos de julio del 2018 como a los bolivarianos de noviembre del 2017. Las palabras del ministro tranquilizaron al distrito y a la gobernación, quienes se mostraron preocupados luego del anuncio de que para el 2017 la nación entregaría 25 mil millones de pesos y no los 80 mil millones como se habían acordado con anterioridad. Esto generó preocupación porque de no entregarse los dineros se pondría en riesgo la entrega de varios escenarios deportivos cuyas obras se encuentran en su fase inicial. El más optimista, con el anuncio del ministro, fue el secretario de Deportes del distrito, Joao Herrera. Esperamos tener, lógicamente, una solución por parte del ministro, que esos recursos vuelvan al 2017 y así no tengamos ningún tipo de contratiempo en el carácter de ejecución de los Juegos Centroamericanos del 2018. Por un lado del Magdalena, la preocupación son los Juegos Bolivarianos, ya que a un año de cumplirse las justas, en la ciudad de Santa Marta, aún no se ha puesto la primera piedra en muchas de las obras. Más noticias. La justicia norteamericana negó la libertad bajo fianza al ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado en Colombia a 17 años de cárcel por el caso de agroingreso seguro. Las razones de la jueza Alicia Otazo obedecieron al peligro de fuga y además añadió que no estaba comprobado que el juicio al que fue sometido en Colombia se debiera a persecución política, como alega el ex ministro. Y de los temas más complejos de los acuerdos de paz del gobierno colombiano con la FARC, está la forma en que serán juzgados los miembros de la FARC. Ayer en el programa Pregunta Yamit, el periodista entrevistó al ex magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Senado, quien explicó cómo actuará la justicia transicional con los miembros de la FARC. Aquí va a haber castigo, aquí va a haber sanciones, pero no pidamos pues que tengan que irse para la cárcel o extraditados cuando ni siquiera han sido vencidos. Es que sería apenas normal si yo me pongo en el pellejo de Timochenko, de Oda Márquez, yo dije que me voy a ir para la cárcel ahorita si lo que yo quiero es hacer un movimiento político. Así habló anoche el ex magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, en el programa Pregunta Yamit, y explicó qué es la justicia transicional y si las FARC pagarán o no cárcel. Aquí, ¿qué va a haber? Sanciones para todo el mundo, para todo el mundo. ¿Cuáles son las peores? De 10 a 20 años de prisión, que eso es un jurgo. ¿Cuáles son las menores? De 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad. Que no es que me rasco la barriga, va a tener que ser desminado, mire usted, eso no es fácil. Va a tener que ser sustitución de cultivos, eso no es fácil. La amnistía ha sido el talón de Aquiles de este punto. ¿Quiénes serán entonces los amnistiados y quiénes serán los juzgados? Los que tienen delitos no amnistiables. ¿Y cuáles son los delitos no amnistiables? Los que ya les mencioné, los crímenes de guerra de la humanidad, lesa humanidad, crímenes de guerra, etc. Los delitos amnistiados serán porte, ilegal de armas, rebelión o uso de elementos privativos de la fuerza pública. Aunque parezca imposible, los acuerdos plantean que la justicia transicional juzgue uno por uno a cada rebelde. El tiempo estimado sería de cuatro años. La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad será la encargada de verificar los delitos en los que han incurrido los miembros de las FARC. Para el ex magistrado del país está asumido en la ley del talión. Es lo que bloquea a la opinión pública para aceptar la justicia transicional. Usted me hizo esto, tenga, yo le doy esto. Esa concepción nos taladra todo el día como sociedad. Entonces nosotros, eso es lo que nos da una lógica de una venganza. Por respetable que sea la posición del doctor Uribe, yo creo que él juega precisamente con esa lógica de la ley del talión. Hay que darle venganza a la gente. Hay que, mejor dicho, carne para el pueblo. Por favor, yo creo que eso no debe ser la lógica. Según Pastrana, no habrá poder judicial sobre el país. Pues no, me muero la pena, pero no, usted no puede decir que se acabó la separación de poderes porque va a ver el Congreso funcionando igualitico como está funcionando actualmente, como van a aprobar lo del plebiscito. Si se hubiera acabado el Congreso, imagínese, se acabó el poder judicial. Pues no, ¿por qué no? Porque vamos a estar en manos de la Corte Constitucional como ya hemos estado. Aseguró que si habrá o no cárcel para las FARC no es de los puntos más importantes. Reveló que en los acuerdos de La Habana está el restablecimiento de derechos de los campesinos, los más afectados por el conflicto armado y el cultivo de coca. Mencionó que son seis millones de hectáreas de tierras las que han perdido en estos 50 años. Finalmente le envió un mensaje al país. Se ha vuelto como una vena de odio. Es que usted está con herido, usted está con santo. Hombre, reflexionemos en otro nivel. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. En almacenes, crédit, títulos y electroaz te obsequiamos hasta tres cuotas de tu crédito. Adquiere todo lo que necesitas para tu hogar en electrodomésticos, muebles y artículos de tecnología. Crédito directo hasta de 36 meses sin cuota de manejo. Crédit, títulos y electroaz. Felicidad al alcance de tus manos. Bien, y tenemos más información. El gobierno departamental solicitó de manera urgente la atención del gobierno nacional para resolver la situación de los con nacionales que retornaron de Venezuela. Según la oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, desde el 19 de agosto al menos 21.294 retornados y deportados han llegado a Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Bichada. El Atlántico no es ajeno a esa situación. En promedio, 100 personas estarían llegando al departamento del vecino país. Ante esta situación, la gobernación hizo hoy un llamado urgente al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Hacienda y a la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes para evitar que la situación de los retornados se convierta en un problema de orden público. Queremos prevenir situaciones lamentables hacia el futuro y que podamos con la oferta institucional del gobierno departamental de los municipios recibir inyecciones importantes de recursos para poder atender esta calamidad. Mientras esperan la respuesta del gobierno, la gobernación ya trabaja en un censo para brindar atención en salud y educación para los niños. Hemos hecho jornadas de registro en Sabana Larga, en Candelaria y en Campo de la Cruz. En días pasados, la gobernación inauguró un centro de atención integral para los colombianos retornados en los que se busca dar formación y preparación para la vida laboral. Y el presidente Juan Manuel Santos le pidió hoy al vicepresidente Germán Vargas Lleras apoyar el sí por la paz, abro comillas. Con esa misma incapacidad, también lo quiero ver a partir de la semana entrante. También ayudando al sí en el plebiscito. Dedíquese a la infraestructura, dedíquese al agua, dedíquese a la vivienda. Pero ahora, en las próximas cuatro semanas, no va a desamparar esa responsabilidad. La respuesta del vicepresidente fue positiva. Con esta información, entonces, hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con mucho más. Nuestro compromiso siempre es con la verdad. Volvemos. Los centroamericanos del Caribe son unos Juegos que pertenecen al ciclo olímpico. Será el primer paso de Barranquilla. Pasaremos a los Panamericanos de Lima y de Lima nos iremos a Tokio en el 2020. Y este martes a las 10 en punto de la noche, Joao Herrera, secretario de Recreación y Deportes del distrito de Barranquilla. Nos va a hablar de cómo vamos a vivir esa alegría en el 2018 en los centroamericanos del Caribe. También nos habla del drama humano al recuperar o al intentar recuperar los escenarios deportivos de la ciudad y su otra faceta, la de artista. Este martes se va a 10 en punto de la noche. Hasta entonces. ¿Alguien tiene un minuto para llamar a Orlando? Tranquila, Orlando está aquí. Ay, a Orlando, Estados Unidos. Desenrédate con los únicos planes con minutos ilimitados dentro y fuera de Colombia. Música y películas ilimitadas. Movistar. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Actívate en planes con minutos ilimitados. Cámbiate ya a Movistar. Música y películas ilimitadas. Reestrena tu hogar. Yo sigo la tradición y experiencia. Seguimos siendo parte de tu hogar. Somos Agencia Fule. Carrera 53, 76, 41. En Olímpica siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad en todo. Olímpica. Nos interesa que vivas mejor. Siempre. Hoy en medio de una fiebre el otro día. Por causa de un mosquito pana. No dejes alzar el vuelo a ese mosquito. Mejor no tengas agua almacenada. Porque ahí es donde el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya nace. Agua de la fiesta al mosquito. Y protégete del zika, del dengue y de chikungunya. Secretaría de Salud. Alcaldía de Barranquilla. Continuamos con más información aquí en las noticias. La presidenta de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, Marta Villalba, anunció que el próximo miércoles se realizará un debate para revisar la situación de la empresa Electricaribe en la Costa Atlántica. La representante de la Cámara, Marta Villalba, presidenta de la Comisión Sexta, anunció que el próximo miércoles 31 de agosto sesionarán en Barranquilla para tratar el tan álgido tema de la crisis energética de la región, el futuro de Electricaribe y el tema tarifario en la costa, relacionado con las dudas que existen si se retirarán o no los subsidios de energía para los estratos bajos. Queremos conocer cuáles son los avances significativos del Plan 5 Caribe, queremos conocer también cuáles son las acciones que viene adelantando la superintendencia de servicios públicos, queremos conocer todo el tema de cómo se va a modificar el tema tarifario de la región, el tema de los subsidios de los estratos 1 y 2. A propósito del tema de la crisis energética en la región, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas enfatizó durante su intervención en la sesión de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes que al gobierno no le temblará la mano para intervenir en Electricaribe, que esa medida dependerá de que la empresa incumpla con lo establecido la ley. Y volvió el festival del pollo colombiano deportivo y nutritivo inspirado en lo mejor de pollo y los deportistas colombianos. A continuación, otros hechos importantes, los comerciantes de los mercados públicos de Barranquilla alzaron su voz ante el abandono en que se encuentran estos lugares y con él que se han vulnerado sus derechos. Desesperados, así encontramos a los vendedores de los puestos de los mercados públicos de Barranquilla. Los comerciantes aseguran que ya no pueden más con esta situación de abandono en la que han vivido por más de siete años. Los malos olores son constantes por aguas residuales, producto de las inundaciones y algunas alcantarillas que se encuentran al descubierto. Toda la pudrición y rata que sale por ahí, cliente que llega al negocio no se estabiliza, ¿por qué? Porque hay esa hediondez, esa asquerosidad. Ante este panorama, Pedro Ramírez, líder de las plazas de mercados públicos de Barranquilla, relató a las noticias que con apoyo de la Defensoría del Pueblo instauraron una demanda en contra del distrito. Una demanda de nuestros derechos vulnerados a través de una acción popular que abarca seis mercados y que fue radicada en el juzgado 12 administrativo oral. El distrito no ha estado pendiente realmente de los mercados públicos y así lo estamos dejando nosotros en constancia permanentemente. Según los comerciantes, buscan el restablecimiento de sus derechos constitucionales que se les han venido vulnerando por varios años. Y ante la respuesta negativa que han recibido por parte del distrito, aseguraron que también denunciarán ante la Procuraduría. Y en Ixopolo las noticias, un compromiso con la verdad. Los centroamericanos del Caribe son unos Juegos que pertenecen al ciclo olímpico. Será el primer paso de Barranquilla, pasaremos a los Panamericanos de Lima y de Lima nos iremos a Tokio en el 2020. Y este martes a las 10 en punto de la noche, Joao Herrera, secretario de Recreación y Deporte del distrito de Barranquilla. Nos va a hablar de cómo vamos a vivir esa alegría en el 2018 en los centroamericanos del Caribe. Al menos habla del drama humano al recuperar o al intentar recuperar los incendios deportivos de la ciudad y su otra faceta, la de artista. Este martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Estás viendo las noticias de Le Caribe. 30 años de historias. Dejate contagiar por la balotomanía. Haz que otros se los ganen. Haz que pase. Juega baloto revancha. Cómpralo en los puntos vía. Autoriza con juegos. Boca, boca, boca. Nuevo Boca Melón. Mmm, ¿cómo harán Boca Melón? Y el melón ganador es... Felicitaciones, Camelón. ¡Vocas, rico! ¡Yaza! ¡Yaza! Y con el sabor de los mejores melores, hicimos Boca. Nuevo Boca Sabona Melón. Con pulpa de fruta y fructosa. Disfruta de todos los sabores de Boca por tan solo 500 pesos. Boca, Boca, Boca. Estás viendo las noticias de Le Caribe. 30 años de historias. ¡Vamos! 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 Noticias aquí en nuestro informativo. El Gaule de la Policía capturó a cinco personas por el delito de extorsión en Valledupar. Entre los aprendidos hay una mujer. El drama para un comerciante de Valledupar inició luego que en el pasado mes de mayo delincuentes le hurtaron una camioneta y desde ese instante empezó a recibir una serie de llamadas extorsivas donde le pedían una cantidad de dinero para devolverle el automotor o de lo contrario este sería desarmado y comercializado por partes en el mercado negro. Esta situación hizo que la víctima colocara la denuncia ante las autoridades quienes de inmediato iniciaron labores investigativas para poder ubicar a los delincuentes y luego de varias acciones se pudo ubicar a estas personas y darles captura en el momento en que recibían un paquete supuestamente con el dinero que estaban exigiendo al comerciante. Estas personas intimidando al dueño del vehículo le hacían esta exigencia de dinero manifestándole que si no entregaba estos ocho millones iban a desvalijar el vehículo y nunca más iba a volver a saber de él. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y el gobierno colombiano informó que el viceministro del interior de Bolivia fue asesinado luego de tener más de seis días de haber sido secuestrado por un grupo de mineros que desde hace varios días protestan buscando cambios en la ley minera. Fuentes oficiales revelaron que el cuerpo del viceministro fue encontrado cerca de una torre eléctrica con múltiples golpes en todo su cuerpo que habrían sido causados o más bien que habrían ocasionado su deceso. Bien, con esta información hacemos una nueva pausa en las noticias y en breve volvemos con la actualidad deportiva. Las noticias Telecaribe, 30 años de historias Déjate contagiar por la balotomanía y juega los 50 mil millones de baloto y 5 mil millones de revancha antes que otros se los ganen. Haz que pase, juega baloto revancha, cómprelo en los puntos vía, autoriza con juegos. Vienen de España Vienen de Italia Vienen de Brasil Vienen de Tailandia Y todos quieren llevarse la copa Estamos listos, el futsal es nuestro Con el patrocinio de Cementos Argos construimos una liga a la altura de las grandes del mundo Y hoy somos la sede de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016 Vive la del 10 de septiembre al 1 de octubre El futsal es nuestro Argos, luz verde Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Aquí está la actualidad deportiva con contundencia Derroto Junior anoche al Independiente Medellín Tres goles por cero en el juego de ida por la Copa Águila Los tiburones ahora afilan sus dientes para recibir a Jaguares Junior sigue de amores con el triunfo Y entre Deportivo Independiente Medellín se impuso con contundencia Tres goles por cero en el juego de ida por los cuartos de la Copa Águila Con nóminas completamente mistas luego de los partidos que disputaron entre semana Tanto los rojiblancos como el poderoso de la montaña en la sudamericana El elenco dueño de las mejores opciones de gol fue el tiburón Harlan Barrera, Michael Rangel y Clemente Palacios Anotaron los tantos del equipo de Giovanni Hernández Que pone a soñar a la afición con llegar a las semifinales Gracias a Dios me la oportunidad de marcar hoy Pienso que vienen muchos goles más y poner a celebrar a la afición tiburón El tiburón seguirá mostrando sus dientes afilados La carnada a la vista es un jaguar necesitado del triunfo La idea es apuntar a los tres torneos Ahí vamos bien gracias a Dios y esperemos seguir en esa racha Junior quiere seguir dando pasos firmes ahora en la liga Bien y en el sur oriente de Barranquilla Se lleva a cabo el torneo de fútbol Sía La Paz Que busca unir a la comunidad en torno a la recreación Y por supuesto a la sana convivencia Y como la palabra de moda es paz El deporte no se podía quedar atrás Y se une a esa realidad que vive Colombia A través del fútbol La mejor manera de convivir y respetar a los demás Aceptando sus diferencias Creando el torneo Sía por la Paz Como herramienta para fomentar el desarrollo Y las culturas de paz con niños y jóvenes Además de integrar a las familias en un juego de amistad Aquí solamente queremos que nos conozcamos Que nos respetemos Que fortalezcamos los brazos de la amistad El escenario escogido es el rincón latino al sur oriente de Barranquilla Y donde todos los fines de semana Viernes por la noche, estábados y domingos en la tarde Se reúnen los más de 10 equipos participantes A través del deporte podemos construir la paz Así podemos unir las diferentes ramas Las diferentes sociedades Los diferentes barrios y ciudades En lo deportivo Y así podemos llevar y llegar a los corazones de las personas Precisamente el rincón latino Fue declarado territorio de paz Por la Comisión Embajadora de Cuba Y allí tratarán de cumplir con la labor De ser constructores del tejido social en el país Y dentro de pocos minutos La Federación Colombiana de Fútbol Dará a conocer la nómina de convocados Para los partidos por eliminatorias ante Venezuela y Brasil En la lista, según se conoció con anticipación Reaparece el delantero barranquillero Teo Terres Y el delantero juvenil Marlos Moreno Más noticias deportivas a continuación El corredor colombiano Darwin Atapuma Conservó el Milo Rojo del líder de la Vuelta a España Tras finalizar la etapa séptima En la que el belga Jonás Van Gennetjen Se impuso al Spring Atapuma vio reducida su ventaja Con Alejandro Valverde Que quedó a solo 8 segundos del colombiano Es que me preguntáis siempre lo mismo Pero te voy a contestar lo mismo, ¿sabes? Parece que siempre cuando contesto Siempre que yo quiero que James se vaya, ¿sabes? Que James es jugador, tiene un contrato y está aquí Fueron las palabras del francés Zinedine Zidane Frente al tema de James Rodríguez Que se ha tornado un poco incómodo En todas las ruedas de prensa del técnico del Real Madrid Cansado ya de responder Sobre si el colombiano se queda o no Colombia amaneció hoy con su tercer representante En las grandes ligas del béisbol En la temporada 2016 El receptor sincerejano Jorge Alfaro Fue ascendido anoche por los Phillies de Filadelfia Al mejor béisbol del mundo Alfaro de 23 años Se une a los otros colombianos Julio Terán y José Quintana Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos como siempre A la mejor información del entretenimiento Y la cultura Aquí en las noticias Hace seis meses del carnaval de Barranquilla 2017 Y ya tiene reina Estefany Mendoza Vargas De 22 años es la nueva soberana Quien espera con su lema Vacílate la Fefi Contagiar con su alegría Barranquilla ya tiene nueva reina del carnaval Acompañada de sus padres Estefany Mendoza Vargas De 22 años Recibió la llamada El alcalde Barranquilla Alejandro Char Quien le confirmaba Que era la soberana De las carnes tolendas 2017 Fefi Como la llaman de cariño Es una barranquillera estudiante De derecho De la Universidad de los Andes de Bogotá Egresada del colegio Carl Parry A su corta edad Tiene una amplia trayectoria En el carnaval de Barranquilla En 2007 Fue capitana juvenil del country club Además de haber recibido clases De danza tradicional en su niñez Soy barranquillera Soy currampera Apasionada por mi carrera Futura abogada Pero mi primer amor siempre fue Barranquilla y su carnaval Yo quiero que mi carnaval vuelva al tiempo de antes Que nos encontremos en la perpena Que en cada rincón de Barranquilla Se escuche la flauta de mí Que se sientan que la reina Está con ustedes en todo momento Con su lema Vacílate la Fefi La nueva reina Espera contagiar con alegría y amor A nuestras fiestas A las noticias de Telecaribe Y a las noticias punto SEO Les mando un saludo lleno de amor De parte de su reina El carnaval de Barranquilla Sepany Mendoza Y seguimos hablando de reinas El carnaval de Soledad Atlántico 2017 También tiene su soberana Se trata de Nicole Pájaro Rolando Quien fue designada esta tarde Por el alcalde de Soledad Joao Herrera Estamos viviendo un momento histórico Y quiero que mi carnaval sea de paz Soledad Distrito Especial de Paz Nicole Pájaro Rolando Es la nueva reina Del carnaval de Soledad 2017 Con su lema Soledad Un imperio cultural del Caribe La joven Con tan solo 21 años de edad Es estudiante De octavo semestre De ingeniería industrial En la Universidad Autónoma del Caribe Nicole Desde muy niña Mostró interés por el folclor Y la cultura Su primera participación En el carnaval Fue la comparsa Rumberos Caribeños Luego en Rumberos del Hipódromo Y finalmente En Estampas Colombianas Además A la edad de 13 años Participó en el reinado Intercolegial De la cumbia Y el concurso juvenil De parejas bailadoras En el Banco Magdalena Por otra parte Llevando un mensaje de paz Por Colombia Y Centroamérica Inició con éxito Rally Paz Hoy llegó a Barranquilla A ritmo de motores Avanza Rally Paz Una travesía por Colombia Centroamérica Hasta Canadá Llevando un mensaje de paz Reconciliación Y esperanza Esta es una iniciativa De varios amigos Gente del común Que piensan que La salida de la paz Tiene que ser inmediata Nosotros salimos de Bogotá El 7 de agosto Es un recorrido Internacional Vamos a recorrer 30 mil kilómetros Concentrar a la gente De hablarles de la paz De la importancia Y llegar a la gente Que no está en Colombia Sino en el exterior Este recorrido Inició el 7 de agosto Y culminará El 21 de septiembre En la plaza De las Naciones Unidas En el Día Internacional De la Paz Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento Recuerden que La ciudad es como siempre De 6 y 30 A 7 de la noche Aquí en nuestro compromiso Con la verdad Las noticias Que descansen ¡Suscríbete al canal!